Antes de todo, buenas tardes, ya agradezco su predisposición y el acompañamiento que he tenido en esta situación. Me han dado los resultados después de 72 horas del hisopado en forma verbal por el negativo y a partir de ahora puedo desenvolver nuevamente las tareas que venía realizando. ¿Cómo fuiste tratado acá? Mira, acá yo no me puedo quejar del personal. El personal es trabajadora, son educados, son buenas personas. Es como en todos lados, reciben órdenes, pero son buenos tanto la parte médica como la parte de enfermeros y la parte logística que están llevando acá la policía. ¿Vos tuviste mucho tiempo para pensar, para reflexionar? ¿Hay un trasfondo político acá? Todo es político. En el momento en que han redactado mal una solicitación, y yo, digamos, he firmado porque en el mes de cielo también he sido dado común que tengo que valorar, digamos, los protocolos existentes y tengo que valorar la salud de la sociedad. Yo estoy para eso, no puedo estar por encima de eso. Así que he cumplimentado todos los protocolos y, a partir de ahora, nuevamente, he cumplido la confusión como concejal, estando con los vecinos. ¿Cómo te sentís? Muy bien, muy bien. Ahora, mucho mejor. ¿Y a partir de ahora en adelante? Con más ganas de seguir militares. ¿Cómo ganas? Mucha más ganas. No es una caída. Fue un caso muy particular en que tomaron una medida política con mi persona, pero se olvidaron de otra cosa. Lo importante de la sociedad que está siendo vasallada en estos momentos es mucho de sus derechos. ¿Te llamó mucha gente a solidarizarse? Sí, mucha gente, muchos particulares. ¿Y del oficialismo? ¿Algún funcionario llamó? No. No. ¿El oficialismo? No. Nos encontramos con el concejal Miguel Montoya. Bueno, contentos acá de tenerlo nuevamente a nuestro colega y ahora, más que nunca, ya tranquilos con el resultado negativo del hisopado, a seguir trabajando en los temas que realmente le interesan a todos los vecinos. ¿Qué opinás por lo que pasó? Mira, yo creo que hubo arbitrariedad. Las mismas personas que estuvieron allí, otros funcionarios, se fueron a su casa. Era obvio que esto iba a dar negativo porque en todo momento el caballero cumplió con los protocolos. Así que, bueno, esperemos que sea un hecho aislado y no sea el comienzo de una persecución a todo dirigente opositor que en cumplimiento de sus tareas lo amedrenten de esta manera. ¿Algún mensaje que quieres dejar? Llevar tranquilidad, llevar tranquilidad a todos los vecinos, sobre todo a la familia de Daniel, el resultado dio negativo y a los vecinos que sigamos cuidándonos, eso es lo más importante, dejar de lado ya este episodio y a seguir trabajando desde nuestro lugar para poder solucionar los problemas que están en la agenda de cada uno de los vecinos. Muchas gracias.